De un tiempo para acá, se puso de moda adaptar novelas al cine dirigidas a jóvenes adultos, también conocidos como mocosos caguengues con mal gusto, y antes de que se enojen, todos pasamos por esa etapa, yo mismo no he dejado mis malos gustos atrás. Y aunque esta tendencia se ha reducido poco a poco, aún quedan algunos cabos sueltos por amarrar, siendo uno de ellos la serie Maze Runner, o lo que es lo mismo, los juegos del hambre descafeinados, saga que finalmente llega a su fin con Maze Runner, la cura mortal, cuyo mayor logro es dar un final a una serie que a pocos o a nadie le importa. En Maze Runner, la cura mortal, veremos la última batalla de un grupo de jóvenes en contra de un gobierno opresor, otra vez. Siguiendo la pista de uno de sus amigos desaparecidos, Thomas y sus compañeros intentarán infiltrarse, en una de las pocas ciudades seguras en el mundo para ejecutar una misión de rescate, para lo cual tendrán que unir fuerzas con un grupo de rebeldes que intentan entrar a la ciudad a la fuerza. Ahora, Thomas y compañía enfrentarán la batalla más peligrosa de sus vidas. Si la descripción anterior les pareció demasiado genérica y sin chiste, eso se debe a que lo es. Mi problema con el mundo de Maze Runner es que surge de la combinación de muchas otras obras de ciencia ficción, todas ellas mejores que Maze Runner. Elijan cualquier película de zombies que conozcan, agreguen un poco de Mad Max, una pizca de La Última Esperanza o su versión más moderna Soy Leyenda, y un mucho, mucho de la serie Los Juegos del Hambre, y tendrán como resultado Maze Runner, la cura mortal. Los personajes no están mejor parados, sin albur. A pesar de tener tres películas para conocerlos y, en teoría, encariñarnos con ellos, todo sigue siendo como personajes de películas de acción genéricos con poca o nula personalidad. De hecho, el personaje más interesante es uno que murió en la primera cinta, y que sin ninguna explicación, está de regreso porque, bueno, no tengo idea. ¿Aclamación popular de los fans de los libros? Yo qué sé. A pesar de que la cinta es bastante larga, el final se siente demasiado apresurado. Tal vez esto se pueda considerar como un pequeño spoiler, así que ya están advertidos. La historia sí llega a una conclusión satisfactoria, por lo menos a nivel personal de los protagonistas, pero el espectador, ¿le hace yo? Nunca se entera de otros detalles más interesantes y a mayor escala dentro de este mundo ficticio. ¿Se encontró la cura de la enfermedad? Si el mundo está tan destrozado y aislado, ¿cómo se podría distribuir la cura? Los zombies siguen plagando la tierra. ¿Cómo es que los sobrevivientes podrán prosperar si son superados en número por muertos vivientes 3 a 1? ¿El régimen totalitario fue exitosamente derrocado? La respuesta a estas y otras preguntas están... No tengo idea. En el libro original, supongo. Pero si quisiera leer el libro, haría precisamente eso. No ver la película y quedarme con un final a medias. Sé que suena a que odié Maze Runner la cura mortal, pero la verdad es que no es así. La trama, los personajes y la gran mayoría de escenas de acción son tan genéricas que podrían salir de cualquier otra película, pero siguen siendo entretenidas, trilladas y predecibles a más no poder. Eso no se puede discutir, pero entretenidas a final de cuentas. Me alegro que los fans de esta serie tengan la oportunidad de ver el final de la saga, uno que se siente medio incompleto, pero un final a medias es mejor que no tener ningún final, supongo. Nada sorprendente ni innovador. Pero aquí entre nos, Maze Runner la cura mortal bien podría convertirse en uno de mis gustos culposos. Solo véanla en el cine si ya son fans de la serie. Para cualquier otra persona, la cinta es entretenida, pero no vale el boleto de entrada. Maze Runner la cura mortal. 2 de 5 Esta vez voy a comparar la serie completa de Maze Runner con otras sagas similares, y no solo a esta película individualmente. Mejor que Divergente Crepúsculo Cazadores de sombras Resident Evil Esa última no está basada en libros, pero tiene una vibra muy similar a esta serie. No tan buena como Los Juegos del Hambre Cazadores de sombras Mazeñas